Manuel Ortiz Guerrero, escritor paraguayo nacido en 1897 en Villarrica, fue uno de los pocos representantes del modernismo en su país. Su madre murió tras el parto y fue creado por su abuela paterna. Se unió a su padre Vicente Ortiz, juez de campaña, en la Revolución de 1912, tras lo cual tuvo que exiliarse en las selvas de Mato Grosso, en Brasil, donde contrajo el beriberi y luego la lepra, lo que lo destinó a una vida aislada y solitaria. A pesar de las muchas dificultades en su vida, dejó preciosos poemas como este, Dulce Veneno. De tanto besarte me duele la boca, qué crueldad más loca tiene tu besar. Tus labios son brujos, son hiel y dulzura, son miel y amargura. Tu boca es fatal, no quiero besarte porque me enloqueces, por Dios no me beses, que me causa mal. Yo no sé que tiene tu boca de fuego, por favor, te ruego, no me beses más. Pero, sin embargo, te ambiciono tanto, que ansío el encanto de tu boca en flor. Y quiero la gloria del dulce veneno, que es malo y es bueno, veneno de amor. De tanto besarte vivo pensativa, no sé qué motivo me hacen tristecer. Nunca me hagas caso, sé más bien ingrato. Tu beso me mata, pero bésame.